Hay un lugar, en el sur de África, donde algunos de los animales más grandes del planeta viven unos junto a otros. Elefantes, jirafas, búfalos, hipopótamos y cocodrilos del Nilo. Todos con un peso de más de una tonelada. Pero es la época más calurosa y seca del año. La comida y el agua se agotan. ¿Cómo se las ingenian estos gigantes para sobrevivir en tiempos de escasez? Esta es la historia de las asombrosas adaptaciones y las ingeniosas estrategias que dan ventaja a estos pesos pesados. En una de las regiones más calurosas de África. Relatos de Zambia Pesos pesados de la naturaleza En Luangua, uno de los últimos grandes ríos salvajes que quedan en África. fluye a través de una extensión inmensa de terreno virgen. Un mosaico de hábitats. Desde llanuras y bosques a lagunas rebosantes de vegetación. Pero cada año desaparecen. Es octubre. La estación seca está en su apogeo. No ha llovido desde hace seis meses. Las que antes eran fértiles llanuras se han transformado en polvo y las lagunas se están secando a toda prisa. El mayor animal terrestre que habita el planeta debe superar múltiples retos para sobrevivir. Los elefantes africanos con sus seis toneladas y media de peso necesitan tener asegurada la provisión de alimento las 24 horas del día los siete días de la semana. Pero la vegetación del valle se extingue por momentos. Y el pasto de las llanuras hace tiempo que dejó de ser óptimo. El bosque les proporciona refugio. Pero aquí tampoco pueden ponerse exigentes con la comida. El alimento es pobre en nutrientes. Cualquier cosa. Ramas, semillas, raíces, corteza, todo cabe en el menú. Su trompa de dos metros de largo y accionada por 40.000 músculos es la herramienta perfecta para estos ases del atracón ya que les permite atrapar todo lo que encuentran a su paso. Pasan 18 horas al día alimentándose para cubrir su cuota diaria de 300 kilos de alimento. Sin embargo, después de tanto esfuerzo lo que digieren es menos de la mitad de lo que comen. Eso significa un montón de excremento. Más de 130 kilos al día. Para la tropa local de papiones es irresistible. Escarban en este manjar inesperado en busca de semillas no digeridas. Mientras que los elefantes tragan toda la comida que pueden, la estrategia del animal más alto del planeta es otra. Es un poco más selectivo a la hora de buscar alimento. Esta jirafa macho tiene una altura de más de 4 metros y medio y el cuello más largo del mundo. Puede alcanzar exquisiteces a las que otros no llegan. Y no necesita comer vegetación reseca e insípida. Con una lengua de 45 centímetros y unos labios diestros y recios es capaz de entresacar delicias de los sitios más inaccesibles. Como los elefantes, las jirafas también pasan 18 horas al día comiendo. Tanto rato con la lengua afuera significa que necesita protegerse del sol. Su lengua es de color azul oscuro debido a un pigmento llamado melanina. Un mecanismo de adaptación para evitar las quemaduras del sol. Internarse en la maleza en busca de alimento ofrece a los parásitos muchas oportunidades de agarrarse a su cuerpo. Pero asearse es un tanto aparatoso si se tiene un cuello de 2 metros de largo. Los picabueyes piquirrojos acuden a echar una mano. Ayudan a la jirafa a mantenerse saludable y en forma liberándola de garrapatas transmisoras de enfermedades. Y a cambio consiguen comida gratis. Pero las jirafas no son los únicos gigantes con los que mantienen una relación especial los picabueyes. Los búfalos se abren paso hacia el río. Tal vez sean los más pequeños de los pesos pesados del huangua superando apenas el umbral de una tonelada. Pero, a diferencia del elefante y la jirafa, basan su fuerza en su número. Manadas gigantescas de más de mil búfalos recorren las llanuras. Cuando el alimento y el agua empiezan a escasear, las manadas se concentran formando otras mayores. Una estrategia que además les sirve de los depredadores. La competencia por la comida es mayor. Pero, gracias a que hay más ojos alertas ante el peligro, cada búfalo puede dedicar más tiempo a alimentarse y menos a vigilar. aunque no siempre es suficiente en el caso de los viejos y débiles. Para estos animales que se alimentan de pasto, esta época del año es de lucha por la supervivencia. Cada búfalo necesita más de 15 kilos de alimento al día. Para conseguirlo, tiene que adaptarse y ampliar su dieta de hierbas para incluir las hojas. Aún así, esta vegetación abrasada contiene muy poca humedad y cuesta romperla. Para facilitar la digestión y aliviar la sed, la manada se dirige al río para beber. Es una de las últimas fuentes de agua que quedan en este paraje desártico. Beben tanto como pueden, más de 80 litros al día, antes de emprender el largo viaje de retorno a las llanuras. El último de los herbívoros del Luangua en la categoría de pesos pesados es el hipopótamo. Este macho pesa más de 3 toneladas. es el amo de la playa, el macho dominante. Por el día vigila su territorio y vela por un grupo de hipopótamos. Su manada. En esta época del año, varias manadas pueden juntarse y formar la mayor concentración de hipopótamos del mundo de hasta 300 individuos. Los hipopótamos machos se pasan todo el día reafirmando su dominio sobre rivales invasores. Es agotador. Pero al ponerse el sol, el esforzado amo de la playa puede darse un respiro de las tensiones del día. Por la noche, como todos los hipopótamos, sale del río a pastar en el llano. Una cámara térmica de uso militar que capta el calor en lugar de la luz revela con increíble detalle sus hábitos de alimentación. Usa sus labios duros y afilados para arrancar la hierba en vez de cortarla con los dientes. Por lo que, de todos los pesos pesados, es el que come el pasto más corto. Necesita ingerir 40 kilos de materia vegetal. Cuando escasea el pasto y se tienen modales que están desastrados en la mesa, se puede tardar toda la noche. En altas concentraciones, los hipopótamos pueden arrasarlo todo a su paso. El amo de la playa sería un gran banquete para estos leones. es la manada de Ensefu formada por 14 miembros. Pero una piel acorazada de 6 centímetros de grosor y unos colmillos de 50 centímetros de largo convierten a este hipopótamo en una presa imbatible. Haría falta toda la manada para derribarlo. Salpica excremento, una advertencia poco sutil a los leones para que se quiten de en medio. Salpica excremento, Es demasiado grande y fuerte para la manada. Tendrán que esperar a que aparezca una presa más pequeña. El grupo de elefantes debe preocuparse menos todavía que los hipopótamos. tras pasar el día comiendo llega el momento de echar una breve cabezada. Los elefantes duermen de 4 a 5 horas al día. Tumbada es cuando más expuesta está esta cría. Pero hacen turnos de guardia para detectar cualquier amenaza. para los búfalos la oscuridad nocturna es el material del que están hechas las pesadillas. Es cuando los leones están más activos. Al ser el más ligero de los pesos pesados un búfalo es un objetivo mucho más fácil que un hipopótamo y es la presa preferida de la manada de Ensefú. Con un búfalo grande tendrían alimento para 3 días. El búfalo tiene poco desarrollados los sentidos de la vista y el oído. Por la noche dependen de su extraordinario sentido del olfato que les permite saber cuándo resistir y cuándo huir. la manada intenta resistir formando un grupo unido. Separarse significa quedar en minoría y sucumbir. este búfalo ha perdido la seguridad del grupo. pero no está indefenso. Sus cuernos afilados se curvan alrededor de la cabeza formando una protuberancia ósea conocida en inglés como vos. De una potente embestida podría matar a un león pero él solo no puede enfrentarse a todos. Sus bramidos son una petición de refuerzos. La fuerza del búfalo reside en la defensa colectiva. se sabe de casos en que han acudido manadas enteras a las llamadas de socorro. Los leones podrían reducir a uno pero dos son demasiados. la manada de Ensefu tendrá que quedarse con hambre por el momento. cuando el día amanece y los hipopótamos regresan a la seguridad del río el resto de los habitantes de la sabana se desprezan. decenas de miles de queleas comunes levantan el vuelo. Es el ave más numerosa del mundo. Diez mil millones de individuos. A 20 gravos por cabeza no es precisamente un peso pesado pero el peso total de la bandada supera el de un búfalo. Después de estirar las alas se posan para beber. solo un cocodrilo joven se molestaría en intentarlo con una presa tan pequeña. Tendrán que pasar décadas para que este se convierta en el depredador máximo del río. Este gran cocodrilo puede llegar a vivir 100 años y nunca dejará de crecer. Podría superar los 6 metros de longitud. El río Luangua está lleno de gigantes como él. aquí se pueden encontrar más que en ninguna otra parte de Zambia. El cocodrilo del Nilo es el único depredador de África que pesa más de una tonelada. Es el peso pesado por excelencia de Luangua. A estos reptiles gigantes les va tan bien que apenas han sufrido cambios en más de 200 millones de años. Los pesos pesados del río mantienen una delicada tregua. Este cocodrilo podría capturar con facilidad a un hipopótamo recién nacido pero su madre anda cerca y no merece la pena arriesgarse. Un hipopótamo completamente desarrollado puede partir a un cocodrilo por la mitad de un mordisco. Mientras que los hipopótamos tienen serias dificultades para encontrar alimento para un cocodrilo la estación seca puede significar presas fáciles. Los herbívoros viejos y débiles superan a duras penas esta época tan rigurosa del año. Lo único que tienen que hacer los cocodrilos es esperar y el tiempo está de su parte. Después de un gran banquete pasarán dos años hasta que este cocodrilo necesite volver a comer. Por tanto la comida rara vez supone un problema. se enfrenta a un reto muy diferente a los de los demás pesos pesados. Los cocodrilos son animales ectotérmicos regulan su temperatura corporal en función de su entorno. En el frío aire de la mañana los cocodrilos se mueven con lentitud y rigidez. Tardan un tiempo en alcanzar los 32 grados centígrados la temperatura óptima para ellos. Pero su piel acorazada oculta una adaptación secreta. Cada escama está surcada por una compleja red de vasos capilares. Cuando toman el sol la sangre fluye a la superficie. Se calienta con la radiación solar y regresa al organismo para elevar su temperatura. Mientras estos reptiles se calientan al sol los pesos pesados de sangre caliente intentan refrescarse. El barro forma una capa protectora sobre la piel del búfalo como si fuera una crema de protección solar y además lo ayuda a eliminar parásitos y a calmar las picaduras de insectos. Pero las lagunas se están secando deprisa y el fango se ha vuelto espeso y pegajoso. Cada año los búfalos corren peligro de quedarse atrapados en él. y quedarse atrapado significa morir devorado. para la mayoría esta laguna aún tiene agua suficiente para que sea seguro entrar en ella. sirve de baliza para todos los residentes de sangre caliente del valle incluido el más grande de los pesos pesados. Las temperaturas en el valle del Luangua alcanzan regularmente los 48 grados centígrados. mantenerse frescos es un problema constante para los elefantes. Son tan grandes y gruesos que tienen verdaderas dificultades para enfriar el interior de su organismo. No sudan. El agua es demasiado valiosa para desperdiciarla en procesos de termorregulación. Ellos han desarrollado otras ingeniosas adaptaciones para refrescarse. Su piel arrugada le proporciona mayor área de superficie para liberar el calor. A diferencia del pelaje de otros animales el pelo disperso del elefante permite el paso del aire cerca de su cuerpo y así liberan hasta un 20% más de calor. Pero su adaptación más efectiva para gestionar el calor son sus orejas las más grandes del planeta. Son tan grandes que incrementan hasta un 25% la superficie total del cuerpo del elefante. Más superficie para liberar calor. Una compleja red de vasos sanguíneos traslada el calor a la superficie. Cuando el elefante bate sus enormes orejas el aire pasa sobre esa intrincada red enfriando la sangre y bajando su temperatura. Pero cuando la temperatura exterior sube a 48 grados ni siquiera estas adaptaciones son suficientes. Solo queda una solución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El agua fangosa puede ayudar a la manada a refrescarse pero no es lo más apropiado para saciar su sed. Prefieren una bebida más limpia. No son los únicos animales sedientos que se dirigen al río. La manada de Ensefu les ha tomado la delantera. Los leones son un peligro para la joven cría. Aunque los leones hayan llegado primero la sed empuja a los elefantes a acercarse. los adultos mantienen a la cría a salvo bien resguardada entre sus cuerpos y a la vez dejan claro que no conviene meterse con ellos. a la vez. ¡Suscríbete al canal! Una vez que han transmitido con claridad su mensaje, ya pueden beber con tranquilidad. Sus trompas les permiten refrescarse rápidamente. No la utilizan como una pajita para absorber el agua. Aspiran más de 12 litros de golpe en una inhalación gigantesca y los vierten directamente en la boca. Pasan más sed que ningún otro peso pesado. Cada día beben alrededor de 270 litros, casi el contenido de una bañera. A media mañana es cuando la mayoría de los animales del valle salen a beber. Pero no todos tienen la fortuna de tener una trompa. Para una jirafa, beber es algo más complicado. Llegar al agua requiere ciertas maniobras expertas. La simple acción de bajar la cabeza podría tener fatales consecuencias. Cuando la jirafa está erguida, su corazón llega a latir 170 veces por minuto para bombear la sangre hasta su cerebro, dos metros por encima. Por eso su presión sanguínea duplica la de cualquier otro mamífero de su tamaño. Al beber, la sangre baja deprisa por el cuello hasta el cerebro por la fuerza de la gravedad. Sin control. Esto le causaría daño cerebral y muerte segura. Para evitarlo, las paredes de sus arterias son especialmente gruesas, lo que impide su rotura. Tiene además unas válvulas unidireccionales en la vena yugular que previenen el reflujo. Cuando baja la cabeza, las válvulas se cierran, impidiendo el reflujo de la sangre hacia su cerebro. Al volver a levantarla, las válvulas se abren y la sangre vuelve a fluir hacia el organismo. Está perfectamente adaptada al calor infernal de la estación seca. Sus esbeltas patas y largo cuello aumentan la superficie expuesta al aire, lo que le permite liberar calor mucho más deprisa que un elefante. En momentos de necesidad, se activan las manchas oscuras de su piel, denominadas ventanas térmicas. Los vasos sanguíneos situados bajo las manchas se dilatan, lo que hace que aumente el flujo sanguíneo y se libere más calor. Las manchas también tienen más glándulas sudoríparas y de mayor tamaño, que hacen que la sangre se enfríe a su paso por la ventana térmica. La diferencia de temperatura observada entre estas manchas que irradian calor y los espacios que las separan puede ser de hasta 10 grados centígrados. Gracias a todas estas adaptaciones, una jirafa puede aguantar varias semanas sin beber en la época más despiadada del año. Más incluso que un camello. Es pleno mediodía. La mayoría de los animales han buscado un lugar para refugiarse del sol abrasador. En cambio, el cocodrilo del Nilo, de sangre fría, acaba de entrar en calor. Es su hora de cazar. Al descender el nivel del agua, los peces gato gigantes quedan atrapados en charcas cada vez más pequeñas, lo que facilita su captura. Los órganos sensoriales que recubren el hocico del cocodrilo le permiten detectar movimiento a falta de visión en el agua embarrada. Aguardan completamente inmóviles a que un pez se ponga a su alcance. Y entran súbitamente en acción. Aunque el pez gato gigante no le quepa entero en la boca, los 60 dientes del cocodrilo están hechos para apretar. Mientras los cocodrilos se recrean en el calor del mediodía, el amo de la playa y su manada están en apuros. No hay sombra que los proteja del sol abrasador del mediodía. Debido a su gruesa piel, corren peligro de sobrecalentarse. El peso de toda su piel puede superar la media tonelada, casi la quinta parte del peso de un hipopótamo. Se agrega un espeso líquido aceitoso de color rojo que actúa de hidratante y protector solar. Pero la estrategia más eficaz para evitar el sol es permanecer gran parte del día bajo las protectoras aguas enfangadas. Buscan las zonas más profundas del río y duermen completamente sumergidos. Aún estando dormidos, cada cierto tiempo emergen para tomar aire. Pero conforme avanza la estación seca, el nivel del río no para de menguar. Si baja demasiado la profundidad de las aguas, no bastará para cubrirlos. Las consecuencias para muchos hipopótamos pueden ser fatales. El río es la principal fuente de agua que queda en el valle y los animales se concentran en sus orillas. Para los pesos pesados herbívoros, el elefante, la jirafa, el hipopótamo y el búfalo, la competencia entre las especies por los recursos y el apareamiento se vuelve feroz. Los ánimos se caldean y estallan las peleas. Para el amo de la playa merece la pena luchar por un sitio en la parte más profunda del río. Aunque parezca dócil, este peso pesado está entre los animales más agresivos del planeta. Cubierto de cicatrices y curtido en batallas, debe proteger su tramo de río de 100 metros de largo. Está en su mejor momento. Su reino dura ya casi cuatro años, pero cada estación seca es una batalla constante. A medida que el nivel del agua va descendiendo en todo el río, los hipopótamos se ven obligados a buscar zonas más profundas. El amo de la playa ve amenazado su reino por los machos rivales. Puede tolerar la presencia de machos más pequeños y sumisos. Pero a los que están plenamente desarrollados, debe plantarles cara. La ventaja que su adversario pueda tener en cuanto a fuerza, él la tiene en experiencia. Abriendo sus mandíbulas en un ángulo de 150 grados, muestra su arsenal. Caninos para desgarrar e incisivos para clavar. Se juega mucho. Perderlo obligaría a salir del agua y quedar expuesto a un sol abrasador. El rival intenta intimidarlo chasqueando los labios. El amo de la playa le hace frente, confiando en achantar así a su rival. No ha habido suerte. Nooo. No. 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 El amo de la playa obliga a su contrincante a salir del río. Cuando las fuerzas están igualadas, la batalla en tierra firme es terrible. Chocan cara a cara, cada uno protegiendo sus flancos de los temibles colmillos del contrario. Con los incisivos causan graves heridas en la mandíbula inferior. El amo de la playa, a la izquierda, continúa con su ofensiva. Atacando a su rival por debajo de la mandíbula, lo obliga a apoyarse en sus patas traseras. Mordiendo con una fuerza de un cuarto de tonelada por centímetro cuadrado, el amo de la playa asesta el golpe definitivo. Es el triunfo de la experiencia. El amo de la playa consigue salvar su reinado en las aguas profundas, por ahora. Pero no tardará mucho en aparecer el próximo contrincante. Para el perdedor, gravemente debilitado y sin aguas profundas donde reposar, las consecuencias pueden ser fatídicas. Los pesos pesados reptilianos se congregan para el banquete. Los más grandes y fuertes de los cocodrilos del Nilo abren el cadáver para los demás. Los menos dominantes deben tener paciencia. Estos pesos pesados muerden sus presas con una fuerza de casi una tonelada por centímetro. cuadrado, la mordida más temible en todo el planeta. No pueden masticar, así que hacen fuerza girando su cuerpo. En una maniobra que recibe el nombre de giro de la muerte, muerden con fuerza su presa y giran vertiginosamente para arrancar trozos de carne que luego tragan enteros. Aunque se toleran, el macho dominante es el primero en alimentarse. Y si hay alguna disputa, los más grandes y fuertes siempre ganan. Nada se desperdicia. El ácido del estómago de los cocodrilos es el más fuerte del mundo. Se lo comen todo, desde la grasa hasta los huesos. También tragan piedras que se quedan en sus tripas y les ayudan a machacar y fragmentar la comida que ingieren. Al amanecer no queda nada del cadáver. Ni rastro de él. La estación seca está a punto de terminar. Pronto llegará el alivio de la lluvia a la tierra y estallará una explosión de nueva vegetación. La mayoría de los pesos pesados del Luangua han conseguido sobrevivir a la peor época del año. Que estos animales tan enormes consigan sobrevivir en condiciones tan extremas es la demostración de sus notables e impresionantes adaptaciones que han ido perfeccionando a lo largo de millones de años. Desde la jirafa con su lengua, al elefante con sus orejas, estos gigantes están perfectamente adaptados para sobrevivir en la abundancia y en la escasez.